¿Qué onda bandita? ¿Cómo andamos? Pues hoy vamos a analizar lo que es la tabla general del fútbol mexicano. Vamos a ver cómo van los equipos y pues aquí me voy a hacer pequeñito, obviamente, ¿no? Bandita, vean, aquí ya estamos. Me voy a hacer lo más mini posible para no tapar absolutamente nada. Y vamos a analizar todo. Primeramente el Monterrey, seis partidos jugados. Como podemos ver, todos los equipos llevan sus seis partidos. Aquí no hay ningún partido pendiente para absolutamente nadie. Y es que el Monterrey lleva catorce puntos. El América lleva catorce puntos también. Hay una igualdad también en goles. La diferencia de goles es de siete y siete con el Monterrey. Entonces comparten pues prácticamente la primera posición. El Tigres en tercer lugar también. Bueno, con catorce. Pero obviamente aquí la diferencia de goles pues los manda hasta tercer lugar. El Cruz Azul que ha andado muy bien. Trece puntos. Tristemente pues el fin de semana se les lesiona el toro. Esperemos que no sea un problema pues grande para la institución y empiecen a bajar su nivel. Estaba yéndole pues perfecto al Cruz Azul. Y pues le sucede esto, ¿no? Trece puntitos en cuarto lugar. Ahí pegándole a los primeros. Todo está muy reñido. Ahorita lo podemos ver. Por ejemplo, el Pachuca en quinto con doce puntos. Doce unidades. Sexto el Puma. Séptimo el Guadalajara. También con once unidades. Muy cercanos todos al primer lugar. Sabemos pues Kate Codwell y las nuevas contrataciones le han caído relativamente bien al Chivas. Necaxa es don empates pero logró ganar su juego el fin de semana. Pero pues había estado sumando puro empate, puro empate, puro empate. Y lleva pues sus diez puntotes, ¿eh? Noveno Toluca con nueve. Décimo Atlas con siete. Aquí ya estos ya se empiezan a alejar un poco. Once San Luis, el semifinalista con seis puntos. Doce Mazatlán con cuatro. Trece el Querétaro con cuatro. Catorce León. Quince Santos. Dieciséis el Puebla. Todos estos con cuatro puntos. Y pues en el sótano está el Tijuana con tres. Y el Juárez con dos banditas. Esta pues es la noticia de los... De la tabla general. Actualmente. Sin más, pues ya saben, síganme como More Informa para más noticias de fútbol. Tanto aquí en YouTube como en Instagram.